Smiley Kawata, Chander es celoso, pertencia. Los hechos relatados en esta historia son solo fantasía, creados con el único fin de entretenerte. Hace un año conociste a tu actual novio, Naoya Kawata, mejor conocido como Smiley. Él es el capitán de una de las divisiones de la pandilla más importante de todo todo. Tú eres compañera de su hermano Souya, fue así como se conocieron. El chico es muy alegre, cosa que te agradó mucho de él, y este era muy dulce, y pasaban mucho tiempo juntos. Estar con él te convirtió en la chica más popular de tu escuela, pues él pasaba por ti en moto. Aparte, la fama que tenía hacía que todos te respetaran. Así que tú comenzaste a sentirte superior, tal vez lo eras, pero eso provocó que tú te sintieras más que él. Comenzaste a salir por ti misma con sus amigos, te gustaba ir de fiesta con Sansú o con Muto, ya que eran amigo de los Kawata. Fue ahí donde comenzaron las discusiones, pues Souya siempre le decía a su hermano que tú a veces te saltabas las clases por irte con Sansú. Smiley no le daba importancia, pues no veía nada de malo en tu amistad con los otros capitanes de la Toman. Pero Angry le decía que abriera los ojos, que no era normal tanta salidita. Pero así pasaron los días, y como viste que no pasaba nada, decidiste ir un poco más lejos, saliendo ahora con los líderes de Roppongi, Ran y Rindu Haitani. Haruchillo te los presentó, ya que ellos lo proveían de vitaminas. Y después, quedaste embobada con la belleza de ese par, así que cuando te propusieron pasar una noche con ellos, no te negaste, olvidando por completo tu noviazgo con el Kawata Mayor. Esa noche, Smiley se quedó afuera de tu casa, esperando tu llegada, ya que tus padres le dijeron que habías ido a una pijamada con tu amiga Aranza. Pero, oh sorpresa, no estabas con ella. Así que decidió volver y esperarte, pacientemente. Esperaba que todo fuera un error, pero te vio bajar en la esquina de la camioneta de Rindu. Con todo el autocontrol que tenía, esperó a que entraras a tu casa para tocar el timbre una vez más. Tu mamá lo dejó subir, diste un brinquito cuando lo viste llegar. Él se acercó a ti, para darte un beso en la frente. Te dijo como siempre lo linda que luces. Se sentó en tu cama, mientras te cambiabas de ropa. Se te había olvidado por completo, que tenías una marca de chupete en el cuello. Naoya se paró y te tomó con delicadeza. Para admirar la marca. Ay, TN. Te dije que no quería que te juntaras con nadie más. Pero parece que no lo entiendes. ¿Qué pasa, TN? ¿Te comió la lengua el ratón? ¿No estabas tan feliz cuando llegaste? ¿O ya se te acabó la felicidad? Pues créeme, que de ahora en adelante ya no tendrás un día en el que estés feliz. Si no es porque yo así lo decido. A ver, a ver, TN. Bájale dos rayitas. Vamos a aclarar esto y lo vamos a aclarar ahora. Yo en ningún momento fui grosero contigo. Toda la relación te ha respetado. Y tú, tú te la pasabas haciendo cosas que no debías. Porque te sentías más que yo. Pero ¿sabes algo? Las cosas cambiaron de nuevo. No, es que tú no entiendes. Ni bañándote en cloro se te va a quitar la sociedad que te cargas. Nada va a quitar lo que hiciste. Ni mil perdones. Creo que ya es muy tarde para que te disculpes. Pero ¿sabes qué? Aquí vamos a estar los dos juntos hasta que yo me lo cobre. A ver, a ver, a ver, TN. Ya, ya. Párale. Párale. Con unos besos no vas a solucionar nada. Nada. Suéltame, TN. Antes de que se te ocurra seguirte pasando de lista, date un baño, ¿no? Porque de seguro te dejaron sucia. Te voy a estar esperando abajo. Y por favor no juegues con mi paciencia. Porque te puede cambiar la suerte. Desde ese día, tu relación se volvió un calvario. Smiley ya no te dejaba salir a ningún lado. Muchísimo menos sola. Tenías que ir con Souya si no ibas con él. Y tal y como te lo dijo, no te dejó. En ningún momento. La relación dejó de ser duradera. Y las cosas empeoraron. Pero en ningún momento te dejó. Y fue ahí donde te diste cuenta que tenía un amante. Pero no cualquier amante. La persona de la que menos te hubieses imaginado. Una persona que amabas con todo tu corazón. Smiley te estaba engañando con tu propia hermana. Y también en ese mismo momento con una de tus primas. Y a pesar de que pasaba el tiempo, de que tú lo sabías, de que tú te sentías mal. No te dejó. Hasta que se sació. Hasta que se llenó y se vengó. Y hasta entonces, tú y él dejaron de ser novios. Tintiriririn. Tintiririn. Tintiririn. Corti comercial. Amado YouTube. De verdad, de verdad, de verdad. Los hechos relatados en esta historia son solo fantasía creados con el único fin de entretener. Te suplico, no me bajes los comentarios del video. Porque créeme que solo es un relato. Es un relato. Y ya no tiene nada de malo. No son hechos reales. Claro que no. Es solo fantasía. Por favor, por favor, YouTube. No me vayas a bajar los comentarios de este video. No me vayas a bajar los comentarios de este video.